El abogado penalista Salomón Amodor califica que el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández ya está encaminado a tener una larga condena debido a la cantidad de pruebas y los testigos que están hablando en su contra. Lo que yo pueda decir no es tanta palabra, pero viendo el acervo probatorio, los antecedentes, el viernes una expresión que dijo el juez Castel al jurado, le dijo que las declaraciones hacen pruebas por sí solas, eso denota que ya hay un prejuzgamiento contra el presidente Juan Orlando Hernández, tomando en cuenta los antecedentes anteriores. Todas estas pruebas fueron evacuadas en el juicio del señor Tony Hernández en su momento histórico.